Y estamos listas. Me dices que tú ya no me quieres, el mundo y los placeres, te importan más que yo. Por eso desde hoy mismo te digo, que sigas tu camino, que todo terminó. Y bajar en las cantinas, tomar con tus cumbillas y ahogar la desesperación. De todas las gorras que te amaron y luego te dejaron, herido el corazón. ¡Échale! Comprendo, no tienes tú la culpa, eso es lo que resulta de la desilusión. Fue un hombre que tu alma no lo olvidó y te arrastró en la vida hacia la televisión. Perdona que se haya molestado, la voz de un hombre honrado que juró no volver. Tus besos y copas he pagado, ya todo ha terminado, no hay nada que perder. ¡Gracias! ¡Un aplauso! Muchas gracias. ¡Gracias! Gracias también. ¡Gracias! Eso es lo que resulta de la desilusión Fue un hombre que tu alma no lo olvidó Y te arrastró en la vida hacia la perdición Perdona que te haya molestado La voz de un hombre honrado Que juró un nombre Tus besos y copas de palabra Ya todo ha terminado No hay nada que perder